Música Yo siempre siento mal pero yo estoy bien No logro entender cuándo vas a volver Pero es que ya no estás pero no te marcharás Y no hay suficiente alcohol para olvidar No quiero empezar a llorar, pero va a pasar No logro estallar, pero me siento súper mal No quieres nada, empiezo a llorar Tú, ah, no es el amor de mi vida Ya no estás cuarenta y seis Y no puedo dormir, no dejo de pensar en ti Y me siento solo aquí Vi tus fotos y la verdad te extrañé Tenemos planes grandes y lo echamos a perder Anda más que mal, tengo malo de rachar No es verdad, pero no lo puedo superar Conocí a mi pareja Nunca más da consecuencias Arruinar el amor de mi vida Si me gusta una que otra, pero qué más da Que me inoente las cosas que me llevan hacia el mal Solo quiero estar mejor para estallar Solo busco hasta tranquilidad Oye nena, me buscaste si la verdad te extrañé Sigo esperando el mensaje que me prometiste Quiero vivir la fiesta No se me quita el dolor que me dejaste Siempre siento malo, pero yo estoy bien No logro entender cuándo vas a volver Pero es que ya no estás, pero te marcharás Y no suficiente alcohol para olvidar No quiero empezar a llorar, pero va a pasar No logro estallar, pero me siento super mal No quieres nada, empiezo a llorar Tu arruinar es el amor de mi vida Ah, pero por cosas de amor en la madrugada O me siento super malo por cosas del pasado Solo estoy en el celular Viendo Face y esto, todo no salgo de mi cuarto El ser yo es una pesadilla Nadie quiere ser como yo Estoy aburrido Solo salgo a bloquear Y estoy muy triste Siempre siento malo, pero yo estoy bien No logro entender cuándo vas a volver Pero es que ya no estás, pero no te marcharás Y no suficiente alcohol para olvidar No quiero empezar a llorar, pero va a pasar No logro estallar, pero me siento super mal No quieres nada, empiezo a llorar Tu arruinar es el amor de mi vida Solo estás cuarenta y seis y no puedo dormir No dejo de pensar en ti Y me siento solo aquí Vi tus fotos y la verdad te extrañé Tenemos planes grandes y luchamos a perder Ando más que mal, tengo un malo a rachar Es verdad, pero no lo puedo superar No nací en pareja, nunca más da Consecuencias rotas, arruinarán el amor de mi vida Si me gusta una que otra, pero qué más da Que me inundan las cosas que me llevan hacia el mal Solo quiero estar mejor para estallar Solo busco paz y tranquilidad Oye nena, me buscas así la verdad te extrañé Sigo esperando el mensaje que no prometiste Quiero vivir la fiesta No se me quita el dolor que me dejaste